Muy buenas amigos y amigas del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Es raro no ver en Sálvame llorar a Lidia Lozano, yo creo que a esta mujer le pagan por llorar en Sálvame. Tenemos que hablar de Lidia Lozano y de Laura Fá, y es que Lidia Lozano se ha ido del plato de Sálvame llorando de pura rabia e impotencia, como veremos en un audio a continuación, enfadada con Laura Fá. La colaboradora del programa le acusaba de tirar la piedra y esconder la mano, haciendo ciertas insinuaciones sobre Alonso Caparrós. Y es que todo ha empezado con una información de Laura Fá, que aseguraba que un colaborador de Sálvame ha estado con Marta Riesco, pero tanto Alonso Caparrós como el programa descartaban su nombre porque ya protagonizó una polémica anterior. Escuchemos el rifirrafe, mejor dicho la bronca, de Laura Fá con Lidia Lozano. Eso ocurre en el programa, con lo cual yo no me he puesto en ningún sitio. Yo después de esa información he dicho, Laura, si hacemos un descarte y empezamos a quitar nombres, enseguida adivinamos quién es. El mío no está porque en el rótulo ha salido que yo no soy. Ahí lo tenéis. Ah. ¿Vale? Vale, vale. No lo he dicho yo ni lo ha dicho nadie. Tú, Laura, que además te he pedido, mientras lo explicabas, por favor, acláralo porque me estás metiendo en un lío. Y lo he aclarado. Viene. Y te he dicho, ¿esa información viene de Marta o viene de otra cosa? Y tú has dicho, no. La gente puede llegar a pensar por tu comportamiento sin mensaje de Marta que tú has tenido un tonteo. Eso es ponerme a los pies de los caballos. Eso lo ha dicho Lidia. Eso lo has dicho tú, Laura. Eso lo has dicho tú. Oye, mira. ¿Qué es verdad? ¿Pero dónde vas ahora? ¿Por qué se va? ¿Por qué se sienta? ¿Lidia? No, porque a Lidia lo que le ha dolido es lo que le ha dicho Alonso de las llamadas de Angélica. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Lidia, Lidia. ¿Qué le ha pasado? Lidia, por favor. No, que no, que no, que no. No, porque te ha dolido lo de las llamadas y los mensajes de Angélica. Es que ¿sabes lo que pasa? Sí, yo lo sé. ¿Sabes lo que le pasa a Laura? Laura suelta la mierda de todos. Y cuando ve a Alonso que está súper jodido ya, ya marcha atrás. Ay, yo no quería hacer daño a Lidia. Ay, yo no quería hacer daño tal. No, que coja la responsabilidad que ha sido suya. Ven, pues díselo, ven y díselo. No, yo no quiero hablar con ella. No quiero hablar con ella. Ella lo ha dejado bien claro. Vale, Lidia. Bien claro como lo está diciendo Alonso. Y cuando ha hablado Belén y ha dicho, desde casa nos pareció un juego, he ido y le he dicho, Alonso, cuando salimos a la playa, que no he querido mencionar a quién está. Te hemos dicho, se ve como que hay un juego. Si quieres seguir con el juego, pero tú, Angelo tiene todo claro, sí, pues sigue con el juego. No pasa nada, riéndonos, tal, sé qué. Y ahora me va a decir a mí, Laura Fá, que yo he echado toda la mierda sobre Alonso. No, pero yo creo que... No, pero yo creo que... No, lo voy a conseguir. No, pero escúchame, Lidia, Lidia, escúchame un momento, Laura. Luego hablas de Antonio David, que si dijo lo de Canales, pero aquí vienes a soltar la mierda de un colaborador que ha estado con Marta. Yo hablaba de otro colaborador. Y cuando él dijo lo que ya le había contado a Alonso, tú has dicho, para, estás poniendo en una situación a un colaborador, tú has dicho. De los huevos de si tienes aquí una información, largarla. Pero es que... Largarla. Y si no te callas. No he dicho. Y si no te callas. No he dicho que no lo vayas. Te ha dicho, fíjate, ¿quién es el nombre del colaborador? Yo no puedo hacer cosas como tú si no lo tengo confirmado del todo. Yo no puedo hacer eso. ¿Y por qué ha presentado la gente tenemos una bomba? ¿Eso pregunta será al director? ¿Será que tú lo has dicho a dirección? ¿Será que tú lo has dicho a dirección? ¿El podcast de lectura? ¿Cómo lo sabe? ¿Por el podcast? ¿Por el podcast? Sí, claro. ¿Y aquí permites? ¿Aquí permites que se ponga? No, pero no tendría que... ¿Pero que permito que, eh? Oye, no, a ver, una cosa. No, es que vamos hablando de temas diferentes, Lidia. Espérate y habla conmigo. ¿Qué opináis vosotros? No dudes en compartir vuestra opinión, dale a like y suscribiros activando la campanita para estar al día de próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, coméntalo en la caja de comentarios. Dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos. Un saludo y nos encontramos en otro vídeo.